Esperando la llegada del Señor del Círculo A menos que Pudieras conseguir la corona Aquí estoy yo Bienvenidos a Elden Ring No para este periodismo Nosotros tampoco, porque vamos a seguir explorando Y vamos desde aquí hacia el norte Sin resistencia Son bastante débiles Pequeños Me aprovecho para ganarme de los grandes ¿Qué es esto? Hostia, es que se parece a los que hacía en el río Sionra este Me da mucho rituales Me da mucho gusto Hostia, arruina el culpado Pues son estas, ¿no? Ok Esto es una piedra sin más, ¿no? No habrá nada aquí Por si acaso Se escuchan algo Se escucha algo grande Hay algo ahí arriba Oh, sí Es lo mismo que el CIOFIA Pero bueno, estos cabrones... Ay diooooooh Bueno, la marica puedo revivir. Claro. No, no, no. ¡Joder, macho! Un Mausoleo 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 Os quiero matar a un shoddy. ¡Pero le estaba dando! ¡Pero le estaba dando! A ver... ¡Qué tío! ¡Pero le estaba dando! No, no, no. ¿Qué piedra de llama? ¿Y ahora qué salto? ¿Qué piedra de llama? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si os lo he hecho a ver si he pillado a algún bicho de esto. ¡No! ¡Ay! ¡Qué dura! ¡Qué dura batalla perdida! ¡Ah! ¡Esto lo puedo ganar! Estaba haciendo bastante bien. Yo no lo he mirado. No me ha parecido tan difícil. Para mi ataque. Para el arma que estoy usando. ¿Ha llamado a alguien a un exterminador? ¡Hola guapetón! Si no, mejor que me tengo a menos vida. ¡Vamos! 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 Ha sido más fácil que fácil. Realmente este hace... ¿Qué? ¿No vas a dar nada? ¿Qué pasa? ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Pues a la cabeza! ¡Pues a la cabeza! ¡Cojo! ¡Pruedas con arriba! ¿Puedo exigir entonces el golpe creyente? ¡Ah! Me he podido llamar, he matado con el sigilo. Lo he logrado. Camino de Bellum. Abrimos y... Vamos a descansar. ¡Vamos! Pues... a ver qué podemos hacer, ¿no? Creo... No, no, no puedo hacer nada. Prepararme para llorar. O me da putas gargolas. Vamos a tirar. ¿Cómo no? Está cerrado. Ya no sabemos esto, ya no sabemos esto. Muchas veces nos habéis hecho esta tortura. No, cabrones. Mira, hay uno. ¿Este? 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 No, cabrones. ¿Es que no se han muerto? ¿Cuántas vidas tenéis? ¿Cuántas vidas tenéis? ¿Cuántas vidas tenéis? No, no, cabrones. Me avanzan más los cabrones. Pero, eh. Si moréis no levantan. ¿Y estos cabrones? Se han levantado. Se han levantado. ¿Qué cojones? Bueno, supongo que este problema es el tío del fondo. No, 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 no. Tengo una llave. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, por lo que veo creo que no tengo que matar los cangrejos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No te vengas arriba, eh. No te vengas más rujo, eh. Bájate de esto. Chaval. Me ha gustado. Chaval. Me ha gustado. Chaval. 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 Mira, es la primera vez que encuentro una puerta de estas. Prueba con... ¡No, no, no! Bueno... Ya está. ¡Oh! Pero no me ha matado. ¿Qué pasa? Voy a aprovechar K es que me cure. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tengo más poco futuro en este Guadmarra. Pero es que ahora tengo que llegar. Tengo que llegar. Tengo que llegar. ¿Por qué me ha matado? Por la superficie celeste. ¡Ah! Oh, puedo invocar a este Invocando al cooperador Vale Gracias No, puedo contra la pared Atención 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 Casi Atención No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.